Les voy a hacer un videito rápido porque voy a ver clientes y pues si tienen la idea de entrenamiento pero a veces si necesitamos que nos den unos consejitos Acuérdate de no repetir las órdenes a tu perro, si se sienta es porque asa de sentarse no le tienes que decir Sit, 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 ok? Y no le tienes que decir las órdenes mil veces Si un perro lo sabe, pues obviamente no tienes que repetir órdenes, vamos a hacer un ejemplo Aquí no voy a parar el video, heel, heel es al lado y no le repetí la orden Ok, stop, sit, que se siente, down, que se eche, front, se ponga enfrente, heel, que revese al lado Ok, back, ok, que vaya alrededor de esa perra que esté ahí, no sé si la ven Go around, come, sit, ahora que termine y termine la derecha, finish, va atrás de nosotros Y bueno, heel, vamos a hacer un venir al llamado Lo que les digo, no estoy parando el video para que vean que es, estamos casi casi en vivo Y pues, les voy a enseñar también cuando me dicen mi perro si viene Y no les hace caso, es algo así Es un ejemplo de lo que tiene que hacer el venir al llamado Es a la orden Entonces allá Vieron, heel, down, stay Y bueno, pues ejercicios de fantasía, pum Que los matas Todo a la primera Recuerden en hacer todos los ejercicios a la primera Saludos, PB Dog Training Club Y yo soy Labra Contreras Suscríbete a mi canal Voy a estar postreando más videos Y más cosas Si quieren aprender algo, avísenme Yo les echo a la mano Cheers